Estaba muy desesperada. Le arroqué que lo intentara. Pero no funcionó. No me volvió a hablar desde ese momento. Tía Zule. Tía Zule. Lo lamento. Yo también intenté convencer a Emre, pero tampoco me habló. No quería molestarte. Pero ya no sé qué hacer. Tú no te preocupes. Yo voy a encontrar una forma de hacerlo reaccionar. Hay que convencerlo de que reciba el tratamiento. Bora no debió haberse molestado contigo. Ya no lo queremos más como líder de la tribu. Siempre creímos que podría hacerlo bien y guiarnos. Pero mira lo que pasó. Tenemos que mirar hacia adelante, papá. Pensemos el modo de deshacernos de él. No hay nada que pensar, hijo. Nos ocuparemos de esto. Verás, mi hermano no lo va a ayudar. Además, contratará a alguien para cumplir con el veredicto que Bora no ha sabido cumplir. No es necesario, papá. Dile a mi tío que no haga nada. ¿Pero por qué, hijo? Ya que nuestro líder no pudo recuperar su honor, yo mismo lo haré por la tribu. ¿Qué está pasando? Necesito hablar contigo ahora, Sila. Siéntate, por favor. Yo entiendo lo que quieres hacer, pero tu decisión nos causará muchos problemas. Bora, no olvides que ellos también son mi familia ahora. Quizás yo pienso en ellos más que tú. Sila, ahora tengo que volver. Tengo que estar ahí para mi tribu. Entonces cambiaste de opinión. Tú me dijiste que renunciamos a algo con cada decisión. Entonces perdiste la esperanza. Yo no perdí la esperanza en nada, Sila. Pero tengo que pensar en hacer el bien para todos nosotros. Y tú tienes que estar ahí para que ellos te vean como parte de su familia. Y así respetarlos. No puedes hacer esto simplemente montando una fábrica. Ahora tú tienes que tomar una decisión. ¿Volverás conmigo a Mardin? 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 Gracias por ver el video.